De nuevo sacan pequeños comerciantes en la zona sur la idea de hacer un tianguis comercial en Chetumal cerca del Museo de la Cultura Maya, según, para intentar reactivar la economía de los pequeños comerciantes. El representante de estos empresarios en pequeño, César Antonio Iwit, dijo que aprovecharán el tema del barrio mágico para hacer este tianguis y se abrirán las oportunidades para quienes quieran ingresar a través de una inversión. Tenemos un proyecto ya en puerta, que ya estamos avanzados, que vamos a tener que actividad, vamos a hacer un parador ecoturístico aquí, en donde tenemos que aprovechar que estamos cerca del Museo Maya y vamos a relacionarlo con los barrios mágicos. Sí, se va a remodelar, tenemos que innovarnos, tenemos que hacer convenios con gente que viene afuera, tenemos que captar a la gente que vaya viniendo, tenemos que empezar a vender por medio de plataformas, tenemos que innovarnos porque nada más así podemos salir de lo que estamos viviendo en esos tiempos. Pues aquí vamos a vender comidas regionales, antojitos regionales, vamos a vender artesanías, artículos varios, internet, ropa, zapatos, de todo, de todo, así como estaba pero ya en mejores condiciones. Esto va a ser para los concesionarios que nosotros tenemos y entonces los que no quieran entrar pues tenemos que meter a personas que quieran invertir. Este tianguis estaría cerca del Museo de la Cultura Maya, sobre la Avenida de los Héroes, sin embargo el lugar ha estado abandonado muchísimos años y ya la infraestructura es vieja, para hacer este proyecto se tendría que invertir una gran cantidad que muchos locatarios no tienen, por lo que se recurriría a la inversión de fuera. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.